El inicio es una pequeña introducción que va de la siguiente manera una nota de Do y otra nota de Do, convirtiéndose esto en una octava con tu mano derecha vas a presionar un Sol, Do y Re pero la octava solo va al inicio del compás, observen después va sencillo el Do voy a hacerlo de nuevo voy a poner la misma octava pero con mi mano derecha cambio a un Sol y a un Mi Sol y Mi, observa sencillo el Do vamos a hacerlo de manera lenta octava sencillo en su velocidad normal sería de la siguiente manera octava vamos por la parte uno, parte uno con tu mano derecha realizas un arpegio con un Do, Sol y un Mi y con tu mano derecha realizas lo siguiente con una nota de Sol y una nota de Mi, lo unimos vamos a hacerlo una vez más cambio de arpegio Re, La y Fa y de este lado coloco una nota de La y una nota de Fa a ver, vamos a unirlo todo Sol, Re y aquí un Si y un Sol juntas vamos a hacerlo todo de manera lenta juntas juntas y vuelvo al inicio y aquí viene un cambio Sol y octava de Do vamos a realizarlo nuevamente cambio a ver, va desde el principio cambio observen observen ahora no vamos a realizarlo vamos a realizarlo